Por. Colocamos como título en nuestro cuaderno, conversión, conversión de fracciones. ¿Te mando? A ver si me mando. Ahí, gracias. Dice, ¿verdad? ¿A todo? ¿Sí, por favor? Creo que ahora ya miran más de cerca, ¿verdad? Sí, dicho. Muy bien. Dice. Muy bien. Entonces, como título, conversión de fracción a decimal y viceversa. Conversión de fracción a decimal y viceversa. Buenos días, teacher. Buenos días, adelante, bienvenido. Ahorita en el cuaderno, por favor, anotamos como título, conversión de fracción a decimal y viceversa. Disculpe. Muy bien. ¿Me avisan cuando hayan terminado de copiar el título? Muy bien. Ya, teacher. Ya, teacher. Se recuerdan ustedes que ayer estábamos viendo lo que eran las fracciones decimales. ¿Sí? Las fracciones decimales eran aquellas que tenían como denominador una potencia de 10. Ahora vamos a ver cómo podemos convertir esas fracciones a números decimales y cómo podemos convertir los números decimales a una fracción también. Entonces, vamos a aprender primero de fracción a decimal. Vamos a aprender a convertir primero de fracción a decimal. Fracción a número decimal. Esta conversión, niños, de fracción a número decimal solo se puede hacer cuando las fracciones sean decimales. ¿Sí? Si no son fracciones decimales, no las podemos convertir a número decimal. De esta forma que yo les voy a enseñar. Entonces, esta forma que yo les voy a enseñar únicamente es para convertir una fracción decimal a un número decimal. Si la fracción no es decimal, no la podemos convertir así como vamos a ver ahorita. Buenos días, teacher. Buenos días, adelante. Entonces, vean. Vamos a tener primero una fracción decimal. Vamos a poner como ejemplo en este momento el número 7 décimo. Va a ser nuestra fracción. Les pregunto, ¿esta fracción, niños, es una fracción decimal? Sí. Sí, teacher, porque tiene el 10 abajo. Porque tiene un denominador que es una potencia de 10. ¿Se lee? Potencia. Ya saben ustedes que siempre y cuando los denominadores de la fracción sean 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 1 millón, es una fracción decimal. Entonces, aquí tenemos una fracción decimal que es 7 décimos. ¿Cómo la vamos a convertir a números decimales? Es facilísimo. Lo único que tenemos que identificar antes de convertirla a decimal es si la fracción es propia o impropia. ¿Sí? Antes de que lo vayan a convertir a decimal tienen que ponerme aquí abajito si la fracción es propia o impropia. Esta fracción que está acá, si le decimos es propia o es impropia. Recuerden donde las clases de fracciones. ¿Cuál es la fracción de las fracciones propias? Eso lo vimos en el cuaderno. Si no se recuerdan, regresen. Busquen donde dice clases de fracciones. ¿Qué tipo de fracción? ¿Qué tipo de fracción? Las que tienen las fracciones propias son las que tienen un denominador más grande que el numerador. Muy bien. Entonces dice, las fracciones propias son aquellas que tienen el denominador más grande que el numerador. Entonces, ¿esta es propia, sí o no? Sí. Sí. Eso se lo tienen que aprender, niños. Me extraña que no se recuerden de las clases de fracciones. Entonces, sí se lo tienen que estudiar. Y está bien fácil de declarar. Más la mixta. Esta es una fracción propia. Les encargo que hoy de tarea les quede estudiar las clases de fracciones. Mañana se las voy a preguntar. Pesa mucho que se aprendan las clases de fracciones y la diferencia entre fracción propia y fracción impropia. ¿Sí? Entonces, esta es una fracción propia. ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos si es una fracción propia o si es una fracción impropia? Porque cuando sea una fracción propia la que yo voy a convertir a decimales, tenemos que colocar un cero en la parte de los enteros. Y después colocar el punto para separar la parte entera de la parte decimal. Recordémonos que los números decimales tienen dos partes. ¿Sí? Los números decimales van a tener una parte entera, que son todos los números que van a estar a la izquierda del punto. Y una parte decimal, que son todos los números que van a estar a la derecha del punto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros querramos convertir una fracción propia a números decimales, lo primero que vamos a hacer es colocar un cero en la parte de los enteros. Y a la parte del cero vamos a colocar un punto. ¿Sí? Siempre que las fracciones sean propias empezamos de la misma forma. Colocamos un cero y después un punto. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, van a contar cuántos ceros tiene el denominador. Uno. Uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en la parte de la izquierda del punto, o sea, la parte decimal, debe llevar solo un número. ¿Sí? ¿Cómo van a saber que solo tiene que llevar un número? Por la cantidad de ceros que tenga el denominador. Si este denominador tuviera dos ceros, ¿cuántos números tendrían que ir en la parte decimal? Dos. Y si este denominador tuviera tres ceros, tendríamos que colocar tres números en la parte decimal. ¿Sí? Pero como nuestro denominador que estamos usando ahorita solo tiene un cero, entonces, ¿cuántos números tienen que ir en nuestra parte decimal? Uno. Uno nada más. ¿Y de dónde sacamos el número que tiene que ir en la parte decimal? Lo vamos a sacar del numerador. ¿Sí? El numerador, ¿cuántos números tiene? Uno. Uno. ¿Y cuántos tenemos que colocar en la parte decimal? Uno. El que está en el numerador, en la parte decimal. Y entonces, ya respetamos, miren, que en la parte decimal solo tenía que ir un número, y cabal lo podemos sacar acá del numerador. El numerador, siempre el número que va a ir en la parte decimal lo vamos a sacar del numerador de la opción. ¿Sí? Solo que a veces nos van a hacer falta números, porque ahí se van a dar cuenta que a veces nos va a pedir que coloquemos tres decimales, y el numerador solo va a tener un número. Entonces, ahí vamos a tener que agregar nosotros otros números. Pero en este caso, como el denominador solo nos pide que un cero, ¿verdad? Entonces, quiere decir que solo va a llevar un decimal mi número. Entonces, el decimal lo saco del numerador. Entonces, convirtiendo esta fracción siete décimos a número decimal, me quedaría como cero punto cien. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer otro género. ¿Sí? Ahí se recuerda que siempre tenemos que identificar antes de empezar a convertir si la fracción es propia o propia. ¿Sí? Vamos con la siguiente, Luis. La siguiente va a ser ahora nueve centésimos. Nueve centésimos. ¿Sí? Ahora quiero que me digan, niños. Ahí se recuerda. Antes de empezar a convertir una fracción a números decimales, tenemos que identificar si la fracción es propia o impropia. Esta fracción es propia, muy bien. Es propia. Es propia. Es igual que la de arriba, ¿verdad? Es fracción propia. Muy bien. Ahora, niños, cuando la fracción era propia, para convertir la decimal, ¿con qué número empezábamos? Cero. Con cero. 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 Con cero. Con cero. Con cero. Con cero. Y después de poner el cero, se pone un punto. Muy bien. Después de poner el cero, se colocó un punto. Excelente. Ahora, niños, ¿qué tenemos que hacer después de colocar el cero y el punto? Poner el nominador. Contar cuántos ceros tiene el denominador. Contar cuántos ceros tiene el denominador. No puedo poner el nueve porque no he contado cuántos ceros tiene el denominador. Eso es lo primero que tenemos que contar, ¿sí? Tiene dos. ¿Cuántos ceros tiene el denominador? Tiene dos. Entonces, ¿cuántos números tendrían que ir aquí en la parte de los decimales? Dos. Dos. ¿Y de dónde saco yo los números siempre? Nueve. El cero. Pero aquí tenemos un problema. Yo necesito poner dos números aquí. Y el numerador, ¿cuántos números me ofrece? Que nada más. Uno. 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 Y yo no voy a poner dos. Porque aquí hay dos ceros. Entonces, yo en mi decimal necesito poner dos números. No puedo poner solo el nueve. Porque el cien me está diciendo, tenés que poner dos números. Porque yo tengo dos ceros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso de que les hagan falta números en el numerador? Poner... ¿Cuántos números me faltan en el numerador para tener los dos que se necesitan? Uno. Uno. Entonces, lo que van a hacer es que a su numerador le van a agregar ceros. Los ceros que hagan falta para tener la cantidad de números que me pida el denominador. Si el denominador me está pidiendo dos números y el numerador solo tiene uno, entonces yo siempre voy a agregarle ceros al numerador cuando le hagan falta, ¿sí? Sí, solo le puedo agregar ceros, no le puedo agregar ningún otro número. ¿Por qué le agrego ceros? Porque el cero no me puede cambiar el resultado. En cambio, si yo le agrego cualquier otro número, me va a cambiar el valor, ¿sí? Entonces, ¿le voy a agregar cuántos ceros al nueve? Un cero. Uno. Para que así el numerador tenga dos números. Pero el cero se le agrega adelante, nunca se lo vayan a agregar atrás, ¿sí? Si ustedes se lo agregan adelante, no le van a cambiar el valor al nueve. Cero, nueve y nueve, ¿vale lo mismo, sí o no? Sí. Sí, sí, sí. No, le estoy agregando un cero adelante, pero el nueve sigue valiendo nueve. Pero si ustedes se lo agregan atrás, en lugar de valer nueve, se convertiría en noventa. Y entonces ahí sí estarían cambiando el valor, estaría mal, ¿sí? Ustedes tienen que agregar los ceros en la parte de adelante. Entonces, ahora sí, miren, ¿cuántos números necesitaba yo en la parte decimal? Dos. ¿Y cuántos números tiene mi numerador ahora? Dos. Dos. Entonces ya solo lo copiamos aquí en la parte decimal, miren. Y para convertir esta fracción nueve centésimos en número decimal, me quedaría como cero punto cero nueve. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Vamos a seguir haciendo más ejemplos, no se preocupen. Copien ese, Aria. Ya lo copié, teacher. Muy bien, muy bien. Vamos a traer otro color de marcador, así hacemos un ejemplo de cada color. Ya, teacher. Muy bien. Ya, teacher. Carita, ¿cuál es tu pregunta? Teacher, entonces, si son dos números los que se deben de poner y solo hay uno en el numerador, ¿se pone antes el cero o se pone después? Se agrega siempre la cantidad de ceros que hagan falta para que el numerador cumpla con el requisito. No, o sea, eso sí sé, pero ¿se pone el nueve adelante o atrás? No, fue lo que les dije, el cero se pone adelante, porque si ustedes ponen el cero atrás, el nueve se convierte en noventa, ya cambiaron el valor, entonces ahí ya lo tienen malo. En cambio, si yo coloco el cero adelante del nueve, sigue valiendo nueve. Cero nueve, vale nueve de todos modos, el cero no me está cambiando el valor del número, ¿ya? Ok. Gracias, teacher. ¿Está bien, Sarita? Fabiancito, ¿cuál es tu pregunta? Teacher, lo que yo no entiendo es de dónde sale el cero de los enteros. El cero de los enteros, las fracciones propias, ¿qué dice la definición, Fabiancito? ¿Me puedes leer la definición que le di de fracción propia? Regresen a su cuaderno donde tenían las clases de fracciones y me lees qué decía de las fracciones propias. Ahorita, teacher, ¿qué está en el cuaderno? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿No? Ya se acabaron el otro cuaderno. Vamos a ver. Si no lo tienen, se los digo yo acá. Pero oigan pues, Fabiancito. Una fracción propia es aquella donde el denominador es más grande que el numerador. Lo que quiere decir que la fracción propia vale menos que la unidad. O sea, que la fracción propia vale menos que uno. Por lo tanto, como es una fracción propia la que yo estoy convirtiendo a decimales y vale, ya sabemos que las fracciones propias valen menos de uno. Por eso es que en la parte entera tenemos que colocar un cero, porque cero punto cero nueve vale menos que uno. Vale más que cero, pero vale menos que uno. ¿Sí? Las fracciones propias indican cantidades que valen menos que uno. ¿Sí? Por eso es que en la parte entera se colocan cero. Ahora sí. Ahorita sí, gracias, teacher. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, niños, vean, pues vamos a hacer otro ejemplo más. Ahora vamos a convertir a decimales la fracción once, vean acá, diez milésimos. Es propia. Once diez milésimos. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es ver si es propia o impropia. Y esta, al igual que nuestras otras fracciones, también es propia. Vamos a anotar aquí. Esta es una fracción propia. ¿Sí? Como es una fracción propia, ¿qué número va a llevar en los enteros? ¿Qué número lleva en los enteros? ¿Qué número empezamos? Un cero. Un cero y un punto. Y luego del cero, un punto. Muy bien. Un punto decimal. Excelente. Luego del cero, un punto. Teacher, ¿le puedo decir algo? ¿Una duda de Pamela? ¿De la clase? ¿Pamela? ¿Pamela? Teacher, Pamela se quedó a trabar. Se le fue el internet. Sí, se quedó congelada, teacher. Vamos a esperar un ratito que se destrabe la cámara de Pamela. Veamos. Entonces, como es una fracción propia, empezamos con cero en los enteros. Y después de colocar los enteros, ¿qué tenemos que colocar? El punto decimal. Un punto decimal. Ahora, niños. Contamos cuántos ceros tiene el denominador. En este caso, ¿cuántos ceros tiene mi denominador? Cuatro. Cuatro. Entonces, ¿cuántos números tendría que llevar después del punto a este número? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Y de dónde lo saco siempre? De cero. De numerador. Pero aquí hay un problema, porque yo necesito cuatro números y el numerador solo tiene... Dos. Dos. El once solo tiene dos cifras, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde me saco los otros dos números? Poniendo cero. Poniendo cero. Poniendo cero. Muy bien. Si yo necesito cuatro números en la parte decimal y mi numerador solo tiene dos, ¿cuántos ceros tendría que agregar? Dos. Dos ceros. ¿Dónde se los agrego? Adelante. 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 Le agrego dos ceros a mi numerador. Y ahora, ¿ya cuántas cifras tiene el numerador? Cuatro. Cuatro. Y ya cumple el requisito de colocar los cuatro decimales acá. Entonces, ya solo agarramos el numerador y lo pegamos acá en la parte decimal, ¿verdad? Entonces, aquí me quedaría cero punto cero cero once. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Está fácil convertir una fracción a decimal. ¿Ya se dieron cuenta? No es nada complicado. Dichero. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Ahora, les voy a colocar una para que ustedes la hagan solitos en este momento. ¿Sí? Quiero que ustedes conviertan ahorita a decimal la fracción doce centésimos. ¿Sí? Doce centésimos. Quiero que la conviertan ahorita a decimal. ¿Sí? Doce centésimos. Por el chat me van a ir mandando las respuestas. Yo no solo la voy a poner en privado. Ahí está. Sí, usted, ¿dónde le dice? Muy bien. Eli, muy bien. ¿Cómo es la ira? Excelente, Daira. Muy bien. ¿Ya hablamos? Excelente, Diana. Muy bien. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A ver, ¿cuántos ceros tenés aquí, chinguita? El problema consiste en tres decimales. Ya. Solo tienen que ir la misma cantidad de decimales como los ceros. Tienes que acá. El uno no se cuenta, ching. Solo los ceros. ¿Sí? Vamos a ver, Anderita. Anderita. Igual. ¿Cuántos ceros tenés aquí, Anderita? Dos. Entonces, ¿por qué pusiste cuatro decimales? ¿Ya? Solo tienes que tener la misma cantidad de decimales como ceros. Entonces, aquí tenés dos ceros. Y aquí en el numerador, ¿cuántos números tenés ya? Entonces, ya no le tenemos. ¿Ya? ¿Ya, Gilmarie? Excelente, Gilmarie. Muy bien. Respuesta correcta. Muy bien, niños. Nos felicito. Vamos a colocarla aquí en el pizarrón. Para que vean bien, bien cómo se hacía. Vamos a ver. Majito, la tenías buena. Mauricio, le agregaste dos ceros de más. Emanuel, le agregaste dos ceros de más. Sarita, está bien. Y Brian, está bien. Muy bien. Vean, pues, niños. Recuerden que ustedes no le tienen que agregar ceros al numerador cuando no haga falta. En este caso, tenemos la fracción doce centésimos. Primero tenemos que identificar que es una fracción propia. Sí, por lo tanto, vamos a empezar colocando un cero en la parte de los enteros. Y después de la parte entera colocamos un. Un. Sí. Luego vamos a contar cuántos ceros tiene el denominador. ¿Cuántos ceros tiene? Dos. Dos. Entonces, niños, ahora vamos a contar al numerador cuántos cifras tiene el numerador. Dos. Como yo necesito colocar dos decimales porque aquí tengo dos ceros, me está diciendo que tengo que colocar dos decimales nada más. Y el numerador, ¿cuántas cifras tiene ya? Son las doce. Entonces, no tengo que agregar aquí nada. Aquí no agreguen nada. Ajá, aquí ya solo tienen que copiar el doce. Porque recuérdense que el que les indica cuántos decimales tienen que haber es el denominador. Entonces, si mi denominador solo tiene dos ceros, en el número decimal solo tienen que ir dos números después del punto. ¿Sí? Entonces, ahí no le tenían que agregar ustedes nada. ¿Sí? Muy bien. Van a hacer ahorita otra. Hagan ahorita, por favor. Ocho centésimos. Otra vez va a ser con cien. Ocho centésimos. Muy bien. Ocho centésimos es la siguiente, ¿sí? Ahí se recuerdan. Solo se agregan los ceros cuando sean necesarios. Excelente, Baila. Muy bien. Gracias. Excelente, Rebequita. Aquí, ya aquí está. Excelente, Rebequita. Excelente, Baila. Ya, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quién, Baila? Excelente, Cati. Ahí sí, ya viste. Aquí sí tenía que agregar. No, no, no. Ya, Dichet. Lo de aquí, ¿verdad? De verdad, que sea, por favor, lo que voy a hacer aquí. ¿Te lo hice? Ahí está. Excelente, André. Ahí sí, ya viste. Ahí sí, el mío. ¿Te lo hice? ¿Te lo hice? Por acá tenemos a Eli, excelente. Fabiancito también. Emanuel, le agregaste un cero de más. Sarita está excelente. Anita, excelente. Randy, excelente. Isaac, te faltó un cero. Naomi, excelente. Majito, excelente. Camila, excelente. Brian, excelente. Emanuel, ahora sí está bien. David, esa es la anterior, la que me mandaste ahorita. Muy bien. Vean, pues, niños. Aquí era ocho centésimos. También es una fracción propia. Propia. ¿Sabes cómo es una fracción propia? En este momento, ya sabemos nosotros, desde que escribimos la palabra propia, ya sabemos que vamos a tener un cero en los enteros. Y después del cero, vamos a acompañarlo con un punto. ¿Sí? Ahora contamos cuántos ceros tiene el denominador. ¿Cuántos ceros tiene mi denominador? Dos. ¿Quiere decir que el número decimal solo tiene que llevar dos números después del punto? Solo dos, porque mi denominador tiene dos ceros, ¿sí? Y los números que van a ir aquí después del punto se sacan del numerador. Pero como yo tengo que tener dos números después del punto y mi numerador solo tiene uno, entonces yo aquí sí le tengo que agregar un cero en la parte de frente. Muy bien. Le agrego un cero en frente al numerador. Y ahora el numerador, ¿cuántas cifras tiene? Ya tiene dos. Entonces, ahora agarro y solo copio el numerador en la parte de los decimales. Entonces, ¿cómo quedaría mi respuesta? Como cero punto cero ocho. ¿Sí? Excelente, Nuno. Muy bien. Entonces, antes de continuar, en este momento, nos vamos a ir a la página doscientos cuatro. ¿Sí? Vamos a irnos a la página doscientos cuatro. Ahorita van a aprender a ustedes a convertir la fracción propia a números decimales. ¿Sí? ¿Sí, chernos de cuernos se lo mandamos o no? No, cuando es impropia se hace un procedimiento extra. Ahí les voy a mostrar. ¿Sí, chernos de cuernos se lo mandamos o no? Lo del cuernos no. Esos solo son ejemplos. Esos solo lo tienen que tener ustedes. Muy bien. Excelente. Entonces, página doscientos cuatro. ¿Ya todos están ahí? Muy bien. Sí, chernos de cuernos. Muy bien. Vean pues, niños. En la página doscientos cuatro nos dice décimos y décimas. Dice ahí, cuando se divide una unidad en diez partes iguales, cada una de ellas representa un décimo de la unidad. O sea, una décima para. ¿Verdad? Cuando estamos dividiendo la unidad en diez partes iguales, vamos a tener una décima parte. Luego, cuando se divide en cien partes iguales, cada una de esas partes representa un centésimo. O sea, una centésima parte de la unidad. ¿Sí? ¿Te manda? ¿Qué página? Dice, chichas, que lo escuche. Doscientos cuatro. Gracias, chichas. Está bien. Entonces dice, ejemplo. ¿Cómo se puede representar gráficamente, o sea, en un dibujo, un décimo agarrando una unidad que está partida en diez partes iguales y pintando solo una parte de las diez? ¿Verdad? Entonces, ahí sería un décimo, porque solo estamos agarrando una parte de las diez que tenemos. ¿Y cómo representaríamos un centésimo partiendo una unidad en cien partes iguales y tomando solo una parte de esas cien? Entonces, ahí tendríamos un centésimo. Entonces, aquí nos dice, un décimo, o sea, un décimo en forma de fracción, esto de acá, un décimo, es igual a 0.1, que también se lee como un décimo. Eso es lo bonito de las fracciones y de los decimales. Se leen igual. Aquí es un décimo y aquí también es un décimo. ¿Sí? Aquí es un centésimo y aquí también se lee como un centésimo. ¿Sí? O sea, las fracciones y los decimales se leen igual con sus equivalencias. ¿Sí? La fracción se lee un décimo, entonces el decimal también se lee un décimo. ¿Sí? Si la fracción se lee un centésimo, el decimal también se lee un centésimo. ¿Sí? Entonces, nosotros ya aprendimos todo este procedimiento de cómo convertir cualquier fracción decimal a un número decimal. Por lo tanto, nosotros en este momento vamos a marcar en el ejercicio del ciclo 4. ¿Cuál es la respuesta correcta que nos están colocando? Es la primera, teacher. Es la primera. Vean, vamos a ver. La primera fracción que tenemos es ocho décimos y nos dan de opción en el libro. Ocho décimos convertida a decimal nos queda cero. Primera. ¿Nos queda ocho punto cero o nos queda cero punto ocho? Cero punto ocho. Cero punto ocho. Cero punto ocho. No es la primera. Algunos me dijeron ahí la primera, pero yo aquí miro solo un cero. Y este número lleva dos decimales. O sea, que este no puede ser. ¿Sí? Recuerden que este me está diciendo que solo llevaría un decimal. O sea, que sería esta de acá. Muy bien. Cero punto ocho. Ahora, veinticuatro milésimos. Es la primera, teacher. Es la primera. Muy bien. Veinticuatro milésimos. Es la primera. La que dice cero punto cero veinticuatro. Excelente. Es la primera. La siguiente dice diecinueve centésimos. Es la segunda. No, cero punto diecinueve. Es la segunda, la de cero punto cero veinticuatro. Sí. No, es la segunda. ¿Sí? Porque ¿cuántos ceros tiene el denominador acá? Dos. ¿Y cuántos números decimales tiene acá? Dos. Está bien. Es la segunda. ¿Y la última, la que es cero veinticuatro? La primera. La segunda. La primera. La primera. La primera. Muy bien. Cero punto cinco. Muy bien. Así quedaría entonces la primera serie. Muy bien. Ahora, en la segunda serie tenemos que convertir las fracciones a número decimal. Y después tenemos que pintar en los dibujos la cantidad que nos piden. Por ejemplo, en el primer dibujo dice nueve décimos de las tablas. A ver, niños, si la fracción en el primer dibujo del inciso cinco es nueve décimos, ¿cómo nos quedaría en decimal nueve décimos? Cero punto nueve. Cero punto nueve. Cero punto nueve. Muy bien. Entonces, en el cuadrito que está a la par de la fracción, donde dice nueve décimos de las tablas, en el cuadrito que está a la par van a escribir cero punto nueve. Ahora, niños, ¿cuántas tablas van a pintar? Si hay diez tablas, pero aquí el numerador es nueve, ¿cuántas van a pintar? Nueve. Nueve. Nueve tablas de las diez que tienen ahí son las que tienen que pintar. Muy bien. Coloreenlas. Tienen que pintar nueve de las diez tablas que tienen ahí en este dibujo. Si quieren, vamos a dejarla pintada para de último, ¿sí? Porque así si no nos da tiempo, les queda de tarea solo pintar, porque así les ayudo a hacer el último inciso, que ese sí está un poquito más largo. Entonces, dejemos la pintada de último, ¿sí? No se vayan a olvidar. Ahí tienen que pintar nueve de las diez tablas. En la segunda, niños, donde dice treinta y ocho centésimos. Cero punto treinta y ocho. Cero punto treinta y ocho. Convertido en el final que hay cero punto treinta y ocho. Ya tiene dos cifras. Muy bien, muy bien. Ahí ya no hay que agregar nada porque ya tenemos dos cifras. Cero punto treinta y ocho. ¿Y cuántos cubitos tendríamos que pintar ahí? Cero punto seis. Treinta y ocho de los cien cubos habría que pintar. Pero ahí se recuerdan que la pintada la vamos a dejar de uno. Y por último, el fichero dice seis décimos del fichero. Cero punto seis. Cero punto seis en decimales. Cero punto seis. Chicho, yo le había contestado eso. Sí, sí, te oye, Manuel. Muy bien. Entonces, solo vamos a pintar seis. Muy bien. Ahora, como les digo, dejamos la pintada de último porque así les ayudo a hacer el último ejercicio. Vean, dice, lee la información y luego resuelve. Si agregas un cero al numerador y al denominador, es decir, que las piezas por diez cualquier fracción, se obtiene una fracción equivalente. Entonces, dice que las fracciones son equivalentes siempre y cuando ustedes solamente le han agregado un cero a los denominadores y a los numeradores. Por ejemplo, la fracción dos décimos es equivalente con veinte centésimos porque lo único que están haciendo es agregarle un cero al numerador y un cero al denominador. Entonces, estas dos fracciones son equivalente, ¿sí? Cuando ustedes las dibujen y las pinten, van a pintar la misma parte, ¿sí? Igual si le agregaran nuestro cero, doscientos mil décimos, también va a ser equivalente porque lo único que estoy haciendo es agregarle un cero al numerador y un cero al denominador. Entonces, todas las fracciones van a ser equivalentes siempre y cuando empiecen con el mismo número, el numerador y el denominador, quizá no le han agregado un cero a cada uno de ellos. Siguen valiendo lo mismo, aunque estén escritas de diferente forma, dos décimos con veinte centésimos valen exactamente lo mismo y doscientos mil décimos también valen exactamente lo mismo. Esa amplificación de fracciones, ¿se recuerdan que la amplificación servía para encontrar fracciones equivalentes? Pues lo mismo están haciendo aquí, están amplificando por diez, el dos por diez, veinte, diez por diez, cien, veinte por diez, doscientos, cien por diez, mil, ¿sí? Entonces, aquí dice que encontremos cuáles fracciones son equivalentes. Dos décimos con qué fracciones son equivalentes? Dos décimos con todas las que están en líneas cuadradas. Dos décimos con veinte centésimos. Muy bien, entonces vamos a colorear el dos décimos y el veinte centésimos de color rojo, para que sean del mismo color todas las que son equivalentes. Entonces, ustedes tienen dos décimos y veinte centésimos. Las van a colorear del mismo color, que vamos a elegir el rojo. Vamos a ver. Ahora, niños, un décimo, ¿con quién sería equivalente un décimo? De las que están en líneas cuadradas. Con diez centésimos. Con diez centésimos. ¿Por qué le estás multiplicando diez a este? Y le estás multiplicando diez a este. Muy bien, sería con diez centésimos. Entonces, estas las vamos a pintar de azul. Estas de rojo. Aquí las estoy anotando, ¿cuáles son equivalentes y el color que las vamos a coloreando? Vamos a ver. Cinco décimos. Muy bien, cinco décimos es equivalente con cincuenta centésimos. Muy bien. Entonces, estas dos las vamos a pintar de verde. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora ya no tenemos ninguna fracción que sea equivalente entre sí, sino solo con decimales. A ver, niños. La fracción siete centésimos en decimales, ¿cómo lo escribirían? La fracción siete centésimos. 0.07. 0.07. 0.07. ¿Sí? Entonces, estas dos también son equivalentes. Miren, no son fracciones, pero sí esta fracción es equivalente con este decimal. Porque si ustedes convierten esta fracción a decimal, les queda así. Entonces, esta la van a pintar de amarillo. ¿Sí? Luego, la fracción un centésimo con cincuenta y más equivalente, la fracción un centésimo con cero punto cero uno. Entonces, la fracción un centésimo con cero, 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 la fracción un centésimo con cero.